¡Action! Desde la presentación de las primeras imágenes en movimiento que realizaron los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895, el audiovisual ha acompañado a la humanidad sirviéndole de medio de expresión y comunicación hasta hoy en día. Eres un mago, Harry. ¿Y eso y qué? No, ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí. Ellos son felices, no tienen problemas, no son feos. Colombia. La familia de Alfredo, María y sus 12 hijos viven esa realidad que se encubre, que se niega. Es que si me notan un poco más lento de lo normal es porque... Así que este video va a ser bien improvisado. ¡Salud por eso! ¡Salud! Películas de ficción, documentales, programas de televisión, videos en internet son algunos de los productos culturales que se sirven de las imágenes en movimiento. Hoy en día el audiovisual ha cobrado más importancia que nunca, ya que nos encontramos sumergidos en una era de la información en la que las tecnologías de la información y la comunicación se han vuelto indispensables. Gran parte de estas tecnologías hacen uso del audiovisual para comunicar, así como muchos de los contenidos que se producen actualmente en internet. Esto puede generar una distancia y una exclusión de las personas con limitación visual para acceder a dichos productos, específicamente en dos sentidos. El acceso para disfrutar el audiovisual y el acceso para realizar el audiovisual. Realizar el audiovisual. Si bien en el primer sentido se han adelantado temas como la audiodescripción para las películas. La puerta del baño se abre y una persona se acerca lentamente a la bañera. La figura se detiene y descorre con fuerza la cortina. Lleva un cuchillo en alto. La persona con pelo recogido en moño y vestido de mujer apuñala repetidamente a Mario. ¡Ah! 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 Aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a la producción. Esto es importante ya que el tener herramientas de producción audiovisual permite tener mayor visibilidad en los medios digitales y por tanto puede ayudar al mayor reconocimiento de las personas con limitación visual. Bienvenidos a este documental de Deporte Invisible. Bueno, el corto que hicimos en quinto semestre fue sobre el fútbol para ciegos porque pues muchas personas piensan que porque digamos ser ciego no se practica ningún deporte. Desde hace algunos años se ha venido desarrollando una estrategia de enseñanza de la producción audiovisual para personas con limitación visual, que dio como resultado la capacitación en creación audiovisual de Carlos Posada, estudiante de comunicación social y periodismo, quien además desarrolló su tesis de grado alrededor del tema de la enseñanza de producción audiovisual para personas con limitación visual. Los contenidos que conoceremos en esta serie están basados en dicha experiencia y tratan de llevar un poco más allá las posibilidades de esta práctica educativa. En los próximos capítulos hablaremos de temas como las imágenes visuales y sonoras, el lenguaje audiovisual, la creación de relatos, la escritura de guión, la planificación de grabación y el montaje audiovisual. Muchas gracias por escucharme, te espero en nuestro próximo capítulo donde abordaremos el tema de la imagen visual y la imagen sonora. ¡Nos escuchamos!